Oye mi gente, gracias por seguir con nosotros aquí en Turismo con Perea, contento de estar obviamente llevándole todas estas atracciones turísticas en el caso de ahora, toda esta gastronomía tan espectacular que tiene la región de Puerta del Sol y llegamos hasta donde, hasta Coco Restaurant en las facilidades del Parador Hotel El Faro, aquí en la 107 en el barrio Borinquen en Aguadilla, Puerto Rico. Coco Restaurant es un proyecto, ¿verdad? Hace unos meses que comenzó, un menú espectacular, un ambiente genial, un ambiente familiar, pero para eso tenemos a Belmari y a Joyce. Belmari, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, nos invitamos a que visiten Coco Restaurant aquí en el Hotel El Faro de la 107. Pero, ¿por qué tú estás invitando a esa gente? ¿Qué esa gente puede esperar de Coco Restaurant? Tenemos una gran variedad de desayunos, desde Revoltillos, tenemos Pancake, tostada francesa, también tenemos el menú de almuerzo especial que comienza desde $5 dólares y el menú a la carta que hay desde Mofon. Pero antes, Belmari, Belmari, que te interrumpa, antes de llegar a ese menú de la carta, me estás hablando de esos Friend Store, yo escuché por ahí que el Friend Store le puede echarle M&M, Twix, de todo, Snickers, ¿eso es cierto? Sí, hay una variedad de toppings, desde Nutella, Twix, M&M, Snickers, todo lo que tú deseas lo puedes encontrar aquí en Coco's Restaurant. Así que si usted está a dieta, usted deja la dieta en su casa y viene para Coco a desayunar y se mete, o mejor dicho, se come una French Toast con Nutella, que eso debe saber a otro nivel. El sabor. Qué mejor que ustedes vengan y los prueben y digan si es cierto o no. Entonces, el menú de almuerzo me dice que empieza desde $5 dólares. Desde $5 dólares tenemos el de $5 dólares, el de $6.95 y $7.95. Qué bien, oye, usted que está buscando una alternativa nueva, una alternativa diferente, una alternativa familiar y una alternativa donde usted se sienta seguro, Coco's Restaurant es obviamente su opción, usted debe de venir aquí a disfrutar de este menú. Háblame del menú a la carta, ¿qué hay ahí? Pechuga, churrasco, de todo eso. Hay de todo, tenemos desde aperitivos, el surtido, tenemos bolitas de queso, croquetas de yuca, también tenemos empanadillas de diferentes clases. El menú, tenemos pollo, pechuga, churrasco, mofongo, pescado, diferentes tipos de pescado, así que están invitados para que prueben la diferente variedad que hay en el menú. Es cierto que hay un hamburguito por ahí que le dicen el Coco's Burger. El Coco's Burger, que es una de las especialidades de la casa, que está relleno de pastrami, está súper delicioso y se lo recomiendo a todo el mundo que nos visita. Qué bien, oye, pero si yo vengo a comer, después de comer, o antes de comer uno siempre se da ese palito, esa cervecita o ese refrigerio, ¿verdad? A veces uno quiere, ¿es verdad que en esa barra hay mojitos, hay piña colada, hay smoothies? Cuéntame. Sí, es cierto, tenemos diferentes variedades de bebidas, desde mojitos, mojitos de fresa, de coco, de parcha, de pama, también tenemos margaritas, tenemos lo que es el Coco's Piña Colada, que es la piña colada servida en una piña y tenemos diferentes variedades de tragos y muchas cosas más. Qué bien, así que usted, mira, usted tiene la opción perfecta para pasarla en familia, obviamente aquí en Coco's, pero se encuentra conmigo, llame un brequecito a Joyce por aquí, Joyce, párate aquí al lado mío, ¿cómo está Joyce? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, oye, Joyce parte aquí obviamente de la gerencia, que se encarga del mercadeo aquí de lo que es Coco's Restaurant. Joyce, háblame un poquito de qué podemos, qué opciones, ¿verdad? A veces ese público está buscando ese especial o esa promoción, ¿qué hay dentro de Coco's Restaurant? Pues mira, actualmente estamos trabajando los miércoles de Ladies Night. ¿Ladies Night? Ladies Night, los miércoles son de Ladies Night, tenemos el mojito Flavor, adivinen cuánto. Yo me imagino que como en 5 o 6 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Para esas chicas que quieren pasar un rato relax, salirse del trabajo, de todo el estrés del día y lo que sabe es que a veces hasta el miércoles tenemos un poco de estrés y estamos empezando la semana, pero el estrés está bien fuerte. Vienen, se despejan aquí un rato, 3 dólares el mojito. Aparte de eso, los jueves son de paella. Oye, pero antes que llegue el jueves, los miércoles de Ladies Night, esas chicas que están trabajando y salen a las 3 de la tarde a las 4, ¿ya el Ladies Night está activado? El Ladies Night está activado desde las 2 de la tarde. Muy bien, así que usted arranque para acá. Usted, chica, que obviamente ese miércoles está buscando una escapadita y quiere arrancar para acá, traiga a sus amigas y venga al Ladies Night, que obviamente son mojitos a 3 pesos. Ah, y todos los Flavors. Usted, el Flavor que usted quiera está a 3 dólares. Usted lo escoge en 3 dólares. Llega el jueves, paella. ¿Noche de paella? Noche de paella los jueves. Entonces, una noche... ¿Cómo tú haces eso? Es un éxito. Hay que traer las familias, hay que fomentarlo de aquí. Lo mejor que todo es que estás en un ambiente de un parador. Relax, al aire libre, mira la brisa. No, definitivo. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, de estar varias ocasiones aquí en el Hotel El Faro, un hotel que cuenta con 69 habitaciones, un hotel que usted puede venir, obviamente, familiar, cuenta con 69 habitaciones, dos piscinas, tiene, obviamente, lo que es el restaurante de cocos, dos salones de actividades. Usted puede hacer un quinceañero, cumpleaños, usted tiene una actividad, arranque para acá. Pero yo te pregunto, Joyce, antes de irnos, si esa persona que está ahí cumpleaños, ¿qué va a hacer? Venir a cocos. ¿A celebrar cumpleaños aquí? A celebrar el cumpleaños aquí también tenemos una promoción de cumpleaños. Ah, también. Le organizamos el cumpleaños sorpresa. No. Y le hacemos todo. Mira, yo te tengo que decir una cosa. El dueño de aquí tiene que estar poniéndose loco porque tú estás tirando las puertas por las ventanas. Pero el dueño me va a perdonar porque le estamos regalando la botella de champán y el descorche por la casa. ¿Ah, sí? Que celebra el cumpleaños aquí. Mira, ¿saben qué? Usted cumpleaños arranque para acá. ¿Sabe por qué? Porque la va a pasar espectacular. Estas muchachas que están aquí le van a colinar todo para que usted tenga, bueno, obviamente tiene sus restricciones, pero usted tiene que llamar para acá. ¿787 qué? 412-3059. Así que mira, ahí el número está en pantalla. Busque a Cocos en las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, como Cocos Restaurant. Búsquelo ahí y mira, denle like, siga esa página, siga todas esas promociones que esta muchacha hace que están a otro nivel. Así que arranque para Cocos Restaurant hoy mismo, hoy domingo, que son las 12 del mediodía nada más, o jueves. Arranque para acá, que definitivamente esto está espectacular. Gracias, Joyce. Le garantizamos que la van a pasar excelente y vamos a llenar sus expectativas. Qué bueno. Gracias, Belmari. Gracias a ti. Lo esperamos aquí en Cocos Restaurant. Así que ya saben, arranquen para Cocos.